Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx, acompáñame en las breves informativas. Recuerde que los lunes, miércoles y viernes, mi nombre es Alonso Herrera Trejo, me puede encontrar aquí con información muy importante en AIDIMedia. Y a petición de nuestros amigos que siempre están muy pendientes de todos y cada uno de los informativos y los espacios que tenemos en esta plataforma, fíjense que salimos a las calles de la ciudad de Toluca, algunas colonias, en donde se ha implementado el programa Policía Trabajando para Ti. Salimos a hacer un sondeo para ver de qué forma lo ha tomado la población esta implementación de este programa, cuyo objetivo es visitar por parte de las autoridades los negocios y establecimientos para que elementos de la policía municipal de cada zona se presenten con los vecinos y en caso de tener alguna emergencia, bueno, pues les proporcionan una tarjeta directamente con su número telefónico celular para que sea más eficiente el apoyo en caso de requerirlo. Y esto fue lo que nos dijeron algunos de los entrevistados con respecto a esta implementación de este programa de seguridad. Estamos en la colonia Nueva Oxtotitlán, en la calle Laguna de la Playa, amigos de AID Media, justamente, bueno, pues para darle seguimiento a lo que les adelantábamos. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarle. Buenos días. ¿Usted vive aquí en la colonia Nueva Oxtotitlán? Sí, vivo aquí exactamente en la Laguna Playa. Oiga, ¿y qué le parece esta medida que está adoptando la Policía Municipal de Toluca para Seguridad de los Vecinos? Me parece que está muy bien para tener más seguridad en nuestra colonia, en nuestra calle y tengamos ya la seguridad necesaria que está necesitando mucho la ciudad. Perfecto. Pues le agradecemos mucho su testimonial y que tenga una excelente mañana. Gracias, señor. ¿Algo más que quiera agregar? Nada más es lo único que puedo decir ahorita, pero está muy bien esto. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros continuamos recorriendo esta calle en busca de más testimoniales. Estamos ahora con otra de las vecinas aquí en la colonia Nueva Oxtotitlán, en la calle Laguna de la Playa, para que nos dé su testimonio con respecto a esta acción que está implementando la Policía Municipal de Toluca. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora. Muchas gracias. Soy Silvia Oropesa para servirles y me parece perfecto que nos tomen en cuenta y que ya tengan esta atención para nosotros, porque así hay mucha inseguridad, bastante inseguridad, muchos asaltos de este lado de aquel, la calle está muy oscura y qué bueno que las autoridades se están dando a la tarea de estar vigilando a los vecinos. Me parece muy bien y qué bueno los felicito, tanto a ustedes como a la seguridad pública que viene aquí a la señorita que nos hace favor de venir. Y porque bueno pues también los negocios son parte de la seguridad, ahora bueno pues se encuentra el personal de seguridad pública municipal visitando este negocio, esta purificadora de agua, en donde bueno pues también se les está explicando el proceso a los ciudadanos de cómo funciona ahora esta organización de los cuadrantes. Muchos nos hemos topado en este recorrido que muchas personas nos han expresado su inquietud con respecto a que de pronto marcan para una emergencia el 911 y se les explica que efectivamente el 911 es un número telefónico de emergencias, pero a nivel nacional. Entonces en lo que se redirecciona justamente la llamada telefónica, pues a veces tarda mucho y esa ha sido parte de la inquietud de la ciudadanía. Y por tal motivo pensando en esa situación, bueno pues se ha implementado una estrategia distinta, cual es el hecho de repartirles las tarjetas como se las mostraba yo hace ratito, en donde viene el número de patrulla, el nombre de los oficiales encargados de la zona, para que la ciudadanía y también los comerciantes se pongan en contacto con la policía en caso de tener alguna emergencia y que llegue inmediatamente, porque son oficiales que están patrullando este cuadrante constantemente. Entonces bueno, con una llamada o con un whatsapp, con eso es más que suficiente para que de inmediato lleguen. Oiga y me puede regalar su testimonial para ID Media, ¿qué le parece esta medida? Pues me parece muy bien porque le comento que sí lo hay personas que se pasan de listas en el aspecto que preguntan direcciones y andan enseñando sus partes el señor del vehículo. Entonces le digo que apenas pasó eso, pero pues ni a dónde. ¿Había usted intentado marcar algún número de emergencia y cómo ha sido la respuesta? Que cree que no, porque no tengo, no tenía pues el número o algo para, o sea de rápido así no, dónde comunicarme, pero ahorita que ya me da pues ya es más fácil creo yo. Pues le agradecemos muchísimo su testimonio y que tenga usted una excelente mañana. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, gracias. Nosotros continuamos con más a través de ID Media. Bueno, pues ahí está la opinión de parte de nuestros amigos televidentes, de nuestros amigos que siguen esta plataforma. Muchísimas gracias por participar y de vez en cuando, por supuesto, porque su opinión es importante, saldremos a las calles para entrevistarlo a usted y nos dé su punto de vista con respecto a este y otros programas y a otras situaciones que más adelante estaremos planeando. Soy Alonso Herrera Trejo y aquí nos encontramos lunes, miércoles y viernes en ID Media. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.idmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.